¡Abre la voz! ¡Maldita 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 la voz! Gracias a él y a Dios, vamos a tener nuestra casa. Lo que él ha hecho, porque también él está de repente fuera de la casa, está lejos y trabajando para todos nosotros y para muchos comités más. Eso a nosotros nos consta porque en realidad hemos estado reunidos en Santiago, en el Ministerio con más comités y él también está trabajando para otros comités. Así que yo les pido un nuevo aplauso para él. ¡Gracias!